Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo Semana Mi Salud. Recuerden que les contamos las noticias más importantes que generó el Ministerio de Salud y Protección Social la semana anterior. Nuestra primera entrega de este informativo, les tenemos un invitado muy especial y es nuestro Ministro de Salud y Protección Social, quien nos contará cómo completó la visita de los 32 departamentos. El pasado viernes estuvo en San José de Guaviare y también en Puerto Carreño. Con esto hacemos un cierre de la visita del Ministerio de Salud y Protección Social a todo el país. Adelante Carlos Dagger con nuestro invitado. Como usted lo dice Marta, el viernes pasado el Ministro Alejandro Gaviria estuvo en San José del Guaviare y en Puerto Carreño. Ministro, ¿cuál fue el propósito de la visita y cuál fue su balance? Estuvimos primero en San José del Guaviare, que casualmente había sido el primer municipio que visité como ministro ya hace cuatro años. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con el alcalde, con la Secretaría de Salud. La visita tenía dos propósitos fundamentales. Uno, fuimos con el presidente de la nueva EPS para mirar la transición que se dio desde comienzos de este año de los afiliados de Caprecon hacia la nueva EPS, resolver algunas de las inquietudes y ver cómo la nueva EPS consolida allí en el Guaviare un nuevo modelo de atención. Y también tuvo un motivo adicional y es tratar de trabajar con las autoridades para una decisión que tienen que tomar importante en el área de prestación de servicios y es la fusión de las dos empresas sociales del Estado. Yo creo que la llegada de la nueva EPS a el Guaviare ha sido una buena noticia para la salud del departamento, pero tenemos un reto importante y es la consolidación, no solamente en el Guaviare, sino en buena parte de nuestro territorio del modelo integral de atención en salud. ¿Y Puerto Carreño? En Puerto Carreño, que también tuvo como curiosidad otro hito interesante en mi gestión ya larga aquí en el Ministerio. Con Puerto Carreño completé la visita a los 32 departamentos de nuestro país. Era el último que me faltaba, el departamento del Bichada. Allí también hablamos con las autoridades, allí quedé un poco más preocupado con la situación del Hospital San Juan de Dios, que es la principal empresa social del Estado del departamento. Allí también tiene que darse un cambio importante, tiene que liquidarse la empresa social del Estado de primer nivel, que tiene unos pasivos acumulados muy grandes, imposibles de resolver. Y tiene que haber un movimiento hacia un modelo similar al que hoy en día existe en Guainía, al que va a existir en el Guaviare, al que tiene que existir en el Bichada. Es el modelo con una sola empresa social del Estado, que trascienda las fronteras estrechas de los hospitales y llegue a la gente. La noticia del Bichada es muy parecida. Los retos de trabajar con la 9PS para consolidar el MIAS, el modelo integral de atención en salud. Muchas gracias, Ministro. Esa es toda la información del despacho. Sigan ustedes. Y desde el Ministerio también contamos con una oficina que se encarga de atender emergencias y desastres. El huracán Matthew fue una de ellas la semana anterior. Alejandra nos cuenta qué hicimos y cómo se desarrolló la atención de esta emergencia. Hola, Marta, ¿cómo estás? Nos encontramos desde la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, donde les contaremos sobre las afectaciones que dejó el huracán Matthew por su paso en el país. De acuerdo a la información suministrada por los centros reguladores de urgencias, el fenómeno afectó con inundaciones por las fuertes lluvias e interrupción del fluido eléctrico a los distritos de Cartagena y Santa Marta y los departamentos Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Chocó, Cauca y La Guajira, donde además en este último se reportó una persona fallecida al intentar pasar un arroyo. Las autoridades continúan con el monitoreo del huracán. Sigan ustedes con más información. Y como siempre, impulsando desde el Ministerio de Salud la prevención. Por eso, Hugo Arevalo nos amplía información sobre la rabia silvestre para que nos vacunemos en casos de emergencia. Hugo, adelante. Así es, Marta. La noticia más importante de esta semana tiene relación con la campaña de prevención que está haciendo la Subdirección de Salud Ambiental frente a la rabia silvestre. Desde 2005 a 2015 se han presentado 13 casos de rabia silvestre por la variante murciélago. Desde 2007 no se ha presentado ningún caso de rabia por variante perro o gato. No obstante, esta Subdirección hace un llamado para que todas las personas tengan cuidado y si tienen algún contacto directo con un gato desconocido que lo aruñe y demás, es mejor que se vacunen. El Ministerio ha adquirido para el 2016 alrededor de 2.8 millones de dosis y ha invertido más de 1.400 millones de pesos para prevención, prevención de la rabia silvestre. ¿Y cómo se movieron nuestras redes sociales? Le preguntamos a nuestro Community Manager, Jorge Bernal. Esta semana en las redes sociales del Ministerio de Salud estuvimos promoviendo el Día Mundial del Corazón. Para eso hicimos algunos mensajes invitando a nuestros usuarios a que desarrollen actividades físicas, tengan hábitos de vida saludable y también acompañamos al Ministro de Salud en su intervención en el panel de Derecho Fundamental a Morir Dignamente que organizó la Corte Constitucional. Ahí difundimos algunos de los mensajes que el Ministro hizo en su intervención. Y también estamos convocando a cuatro investigadores colombianos para que presenten sus proyectos a una beca que está otorgando el Ministerio de Salud, Conciencias y la Universidad Johns Hopkins. Estos investigadores pues tienen plazo hasta el 11 de noviembre para presentar sus propuestas. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo semana MinSalud. Nos esperamos la próxima semana con mucha más información. Me despido con la cámara de Lisandro Pinzón y la edición de Nicolás Garzón. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!